Respira Si nada malo va a pasarte Si estamos juntos los dos Sueño con nuestro encuentro en la intimidad Mi amor Atesoro el momento en que gozamos de nuestra privacidad Y sin darnos cuenta la noche llega La luz de nuestra habitación se apaga Y nuestros cuerpos lentamente Se funden al compás de alguna Te tomo las manos, te miro a los ojos Y admito mi renunción Y suave beso tus labios y nunca me sentí mejor Y es una bendición Respira Esta noche es para los dos Respira Y déjame acariciarte Tu piel tan suave me inspira Y solo quiero hablarte de amor Suspiras Y disfrutemos lo que es nuestro Lleguemos al lugar correcto Y hagámoslo una eternidad Quiero recorrer tu cintura en la oscuridad Mi amor Y con los ojos cerrados Sentiré el desbocado Latir de tu corazón Y sin darnos cuenta la noche llega La luz de nuestra habitación se apaga Y nuestros cuerpos lentamente Se funden al compás de alguna balada Te tomo las manos Te tomo las manos, te miro a los ojos Y admito mi renunción Y suave beso tus labios y nunca me sentí mejor Y es una bendición Respira Esta noche es para los dos Y es una bendición Respira Esta noche es para los dos Respira 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 Gracias.